Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Reino Me, una de las canciones más exitosas de las exponentes femeninas de la industria musical. A través de las redes sociales, ARMY utilizó los hashtags Para animar, mandar su amor y apoyar a los integrantes de BTS. Los idols revelaron la sesión de fotos que realizaron para la alfombra roja de los Grammy. Esto se realizó en Corea del Sur debido a las restricciones de movilidad por la situación mundial. La banda estuvo a punto de alcanzar uno de sus mayores sueños Y compartieron qué sigue después de su performance esta noche Como uno de los invitados más esperados de los Grammy 2021. En la plataforma de Weavers, Jin publicó un lindo mensaje dedicado a todos los fanáticos Que los estuvieron alentando y se emocionaron por su primera nominación en los premios. ARMY te amo, te amo. J-Hope comentó el post de Jin escribiendo el nombre de su colega. El integrante mayor de BTS contestó que había prometido poner Yo también te amo ARMY. Suga compartió con ARMY unas palabras que sin duda entusiasmaron mucho al fandom. El rapero aseguró que estarán trabajando aún más duro el próximo año. ¿Será que los chicos recibirán su segunda nominación en 2022? Por otro lado, en la cuenta personal de BTS en Twitter, Namjoon compartió dos selfies con su look de la alfombra roja E invitó a ARMY a estar atentos a su performance durante la noche de la gala. En Weavers, RM creó un post para los admiradores. ARMY es el mejor. Jin también actualizó Twitter con una selfie Y el ídolo agregó que se había arreglado para Inmortalizar este momento con una cerca especial. Ya que me maquillé, necesitaba tomar una foto. Y BTS vive la emoción de los Grammy. A pesar de que en Corea eran las 5 de la mañana, los idols no perdieron la oportunidad para seguir de cerca la gala más importante de la música y compartieron junto a ARMY la emoción por los anuncios de los ganadores. Este será un paso importante en su carrera, no solo porque se trata de un sueño que han perseguido desde siempre, sino porque serían el primer grupo de K-pop en lograr esta hazaña si conseguían recibir el Grammy al mejor performance duo grupo por su canción Dynamite, la primera en inglés que lanzan en su carrera. Los chicos también tendrían una actuación musical dentro de la ceremonia que se transmitiría a las 19 pm en Tiempo de México. Los chicos ya habían grabado su actuación y sería una de las más esperadas de la noche. A través de la plataforma de Weavers, los chicos compartieron su emoción con ARMY, con quienes vivieron este momento tan importante, no solo para su carrera, sino para todo el K-pop. El líder de BTS compartió una foto de un iced coffee desde la sala de ensayos, donde parecen ver el directo de la premiere de los Grammy 2021, que acompañaron la foto diciendo que estaban temblando de los nervios. J-Hope también se unió al momento y compartió unas flores púrpuras y aseguró que él también estaba nervioso. Dentro de la próxima hora se darán a conocer los ganadores de la categoría Mejor Performance Duo Group, donde compite BTS, será su primer megáfono dorado y ARMY ha compartido diversos mensajes de buena suerte en las redes sociales. Y es de Jungkook de BTS y su atuendo Gucci. Los artistas son conocidos también por su moda única, siempre correspondida con la música. Para el lanzamiento del 2020 Dynamite, que luego le valió a BTS su primera nominación al Grammy, los miembros mostraron diferentes artículos de Gucci de su colección de ropa masculina. El video musical de Dynamite lanzado en 2020 estaba lleno de colores brillantes y los atuendos de los miembros de BTS no fueron una excepción. Jungkook además de usar una chaqueta de lana con una etiqueta de Gucci que costaba aproximadamente $2,800 dólares, lucía un cinturón de Gucci con un valor de $460 dólares. Sin duda alguna, lucía fenomenal. Durante la mayor parte del video, cada uno de estos artistas del grupo usó piezas de Gucci de su colección anterior de otoño 2020, cada uno con un costo de miles de dólares, según el sitio web de Gucci y los fanáticos en las redes sociales. La camiseta de cuero de Jungkook con cuello en pintura costó $4,200 dólares. El conjunto verde de Gucci de V cuesta aproximadamente $2,500 dólares en total. Jungkook y los demás miembros de BTS no se miden en gastos y sus atuendos llegan a costar una fortuna. Todo para que ARMY disfrute de un buen video y una buena presentación en vivo. Y esto fue lo que hizo Jin que enamoró a ARMY. El cantante surcoreano Jin del grupo BTS se ha convertido en uno de los idols más encantadores, pues además de su gran talento vocal y su forma de bailar en el escenario, hay algo en su físico que conquista ARMY, pues no hay quien se resista en admirar su cabello. Desde que los chicos se dieron a conocer, han tenido cambios de looks asombrosos, pues han lucido sus cabellos con tonos diferentes. Pero en esta ocasión, Jin causó puror en las redes sociales. Recordemos que el cantante en varias ocasiones ha combinado el color de su cabello, pero en unas recientes imágenes que subieron en su cuenta de Twitter dedicadas al idol, sus fieles fans se percataron del largo de su pelo. Mediante las redes sociales se dieron a conocer una serie de fotografías donde se puede apreciar al idol lucir guapo. Además, en la publicación comentaron que medios coreanos mencionaron que las fans se emocionaron al ver su cabello. Las chicas enloquecieron cuando se percataron de que el cantante de 28 años movió su cabello hacia atrás, pues algo les ha fascinado a sus fieles fans es que el idol tiene un hermoso look además de que su rostro es tan perfecto. Además, aquellas fotografías del cantante surcoreano se volvieron tendencia en redes sociales debido a la reacción que tuvieron las chicas por el largo cabello del idol, pues su personalidad ha dejado muy enamoradas a sus fans. No cabe duda que Jin de BTS sigue cautivando el corazón de las ARMY, pues a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo, las chicas han disfrutado de las fotos de sus idols favoritos, aunque Jin ha llamado la atención por su físico y qué decir de su talento. ¿Y Gohye Sun aparentemente sigue viviendo del dinero que ganó en Voice Over Flowers? La actriz Gohye Sun apareció recientemente en el programa de radio de Parmyunsu de KBA Radio, donde hizo una revelación importante sobre sus finanzas. En el programa, Gohye Sun le dio a los oyentes un resumen de lo que ha estado haciendo estos días en términos de su carrera. Hago música New Age y escribo. También dirijo lo que me permite hacer todo esto. Cuando se le preguntó por qué hace tantas cosas diferentes, Gohye Sun enfatizó que para dominar algo, uno debe conocer muchas especialidades diferentes. Antes de especializarte en algo en la escuela, debes tomar 12 cursos diferentes. Creo que tienes que saber todo para especializarte en una cosa. Al igual que la forma en la que necesitas saber sobre el café y de diseños de interiores al abrir una cafetería, creo que tengo que comprender varias cosas para dominar algo. Dijo la actriz. Su plan para el futuro es poner a prueba sus habilidades. Quiero sacar mi música o mostrarle a la gente algo nuevo en el teatro. Pero lo que ganó especial atención fue cuando se le preguntó a Gohye Sun sobre sus ganancias mensuales. Así que Gohye Sun les dio a los oyentes una idea aproximada de cómo es para los actores. Si trabajas durante un mes, puedes hacer lo que quieras durante un año. Después de filmar Voice Over Flowers, pude hacer lo que quisiera durante mucho tiempo. Pero ahora es el momento de buscar otro proyecto. Dijo la actriz. Esto llevó a Parmyunsu a preguntarle a Gohye Sun lo que se estaban preguntando muchos. ¿Eso significa que has estado viviendo de lo que hiciste en Voice Over Flowers hasta ahora? Y lo creas o no, lo es. Así es, lo estoy, reveló Gohye Sun. El legendario drama Voice Over Flowers salió hace 12 años en 2009. Todos sabemos que fue un gran éxito, pero aparentemente no sabemos ni la mitad de lo grande que fue. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, activando obviamente la campanita para que YouTube te notifique cada que subo un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que se enamoren inevitablemente de los chicos de BTS. Comenta cuál es el país que ama más a BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!